Si no comes mango, es porque nunca lo preparaste así. Hoy te enseñaré a prepararlo de una manera diferente. Estoy segura que te encantará. Para iniciar esta deliciosa receta, vamos a necesitar dos mangos medianos, que equivale a un kilo. Lo quitaré la cáscara con la ayuda de un cuchillo. Amigos, en este momento, me gustaría saber con qué otro nombre le conoces al mango en tu país. Una vez terminado de quitar las cáscaras, les quitaré la semilla, para poder conservar solo la pulpa de los mangos. Seguido, voy a cortar la pulpa del mango en trozos medianos, para poder licuarlo mucho más fácil. Amigos, esta receta no toma mucho tiempo de preparar, es muy fácil de hacer, además es muy delicioso. Hazlo en casa, luego vuelve aquí para decirme cómo te quedó, me gustará saberlo. Después, añadiré a la licuadora todo nuestro mango picado. Seguido agregaré 450 mililitros de crema de leche, también conocido como nata. Una cucharada de esencia de vainilla. Dos cucharadas de azúcar, pero este ingrediente es opcional, ya que el mango tiene su dulce natural. Ahora, lo taparé y lo dejaré licuar por dos minutos o hasta que esté bien licuado. En este momento, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo, para poder enviarle un saludo especial en nuestra próxima receta. El saludo especial de hoy es para Marta Roja de Bogotá, Colombia, también para María Isabel Rodríguez de Cuba y para Tania González desde Venezuela. Gracias por ver y disfrutar nuestras recetas. Dios les bendiga. Alcanzado esta consistencia homogénea, verteré toda la mezcla en una jarra para facilitar el agregado a los vasitos descartables. Lo reservaré por unos minutos. Después, en una fuente, colocaré seis vasitos descartables. Añadiré media cucharadita de chispas de chocolate en cada vasito. Ahora agregaré el licuado de mango en estos vasitos. Si has llegado hasta aquí viendo el video, es una señal de que esta receta te está gustando. Así dime, me encanta el mango, para poder enviarle un saludo en nuestra próxima receta. Para finalizar, le daré un toque especial. Le espolvorearé con chispas de chocolate cada vasito. Después pondré palitos de helados dentro de nuestros vasitos. Así de esta manera. Una vez terminado, lo llevaré a la nevera por cinco horas. Pasado el tiempo, retiraré de la nevera. Y nuestras deliciosas paletas de mango están listos. Mira qué deliciosos nos quedaron. Esta receta es ideal para un negocio. Es económico y muy fácil de hacer. Califica nuestra receta del 1 al 10 para saber si te ha encantado. Prepáralo en casa y disfruta con tu familia. Les aseguro que les encantará. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.